Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca, hizo un comentario, contra a Damari López que lo llevó a meterse en problemas de nuevo, pues criticó su físico. Pero, hablaban de Clarisa Molina quien es pareja de Tony Costa en el reality show, mira quien baila, y quien aclaró que solo es pareja profesional de él, fans comentaron que ese par mantiene una relación, Clarisa recalcaba que jamás se entrometería en un matrimonio y El Gordo aprovechó para recalcarle que, a Tony no le gustan las mujeres como su pareja de baile, sino las epasaditas de peso. Pero, molesta al público, se sabe que a Tony le gustan las mujeres un poquito pasadas de peso, su frase fue tomada como una, referencia directa a Damari, quien ha sido muy criticada por sus problemas de peso. Video, pasajero de crucero es vetado. De por vida por lanzarse de balcón, estúpido, Raúl, tan bien que ibas, dijo Clarisa luego de soltar una risa, por la crítica o burla de su compañero. En redes le comentaron que cuando a él lo critican por su, evidente sobrepeso, las cosas son muy diferentes, y que debe disculparse con a Damari López por su mal comentario fuera de, lugar, lo llamaron grosero, mala persona y hasta le recordaron como es su figura. Gracias por ver el video.